Están afinando el perno, ¿no? Están afinando la guitarra. ¡Hora, buras! Pues no, Dios, ya se va a acabar este tiempo y nada. ¡Hora, buras! Ni para un lado ni para nada, ahí ya andan. ¡Hora, buras! Es decir, que para lado que no, que no. ¡Hora, vamos! ¿Sí? ¡Pinche de cuero de lugar! ¡Que él anda solo, abenme! ¡No le marca! ¡Pocara, bota, bro! ¡Ya, vaya! ¡Qué paz, Dios! ¡Qué paz, Dios! ¡Muy bien! ¡Va, tranquila! ¡Va, tranquila, vá, quela! Oye... Don Chava, el Chava es que es la barro por la china, ¿vale? Don Chava, lo que va a hacer, es, es la barro, por la china, ¿vale? ¡Rico! ¡Ejau! ¡Ve, pase, pase! ¡Ve, pase, pase! ¡Ve, pase, pase! ¡Siega, pase! ¡Cierra, tira, tira, tira! ¡Para, pote, pate! ¡Ve, pase, pase! Gracias. Gracias. ¿Estamos? Gracias. 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 ¡Vamos! Hagan jugar pues, a los demás! ¡Adelante! ¡No quitan el sueño! Ya me estoy durmiendo muchachos! Un día al año que bajo a vellamiralos hombre... ¡Ampulo! No quita el dueño.